En las últimas semanas, Marjorie de Sousa se ha mantenido en el centro de atención de los medios por sus constantes escándalos y chismes respecto al padre de su hijo, Julian Gil. Y es que recordemos un poco, primero se vino la ruptura entre Marjorie y Julian, en donde se dijo que había sido una infidelidad, aunque después se supo que la verdadera razón era porque la madre de la actriz era muy metiche y eso le molestaba a Julian, por lo que decidió terminar con su compromiso. Después se vino la demanda que Sousa le interpuso a Gil, donde le pide las perlas de la virgen solo para mantener a un bebé de pocos meses de nacido. Pero recordemos la más reciente, y es que apenas hace tan solo unas horas, les informamos que por culpa de Sousa, Gerald Dimasán tuvo que abandonar su trabajo. Pero al final parece que todo se paga, y es que ahora fue Marjorie de Sousa a quien le tocó. Y es que Sousa ya no será la protagonista de la obra de teatro infantil Blanca Nieves, y ya tiene una sustituta, y será nada más y nada menos que Ariadne Díaz. Bien, al lado de Marcos Torneras, por primera vez trabajarán juntos en una obra infantil, así lo presumió la actriz a través de redes sociales. Los conflictos derivados de su separación de Julian Gil y la lucha legal por la custodia de su hijo Matías, llevaron a Sousa a dejar la obra. Ariadne indicó que aceptó el trabajo porque le gustó la idea de que su hijo Diego vea a sus papás en el escenario en una historia de cuentos de hadas. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.